En este momento me encuentro en dependencias de la policía de Sacaba, bueno, para informar de un caso totalmente lamentable, reprochable, una hija de 35 años de edad, durante cinco días estuvo retenida, encerrada en una habitación a su madre, sin ningún tipo de alimento. Todo esto por aspectos de acuerdo a las primeras investigaciones, por temas de herencia. Este hecho no es la primera vez, ya hubo una anterior situación que lamentablemente no se hizo, o no continuó el proceso correspondiente. Entonces la persona, en este caso, la hija, está al interior, en celdas, nos indican que posteriormente ya se va a dar un informe minorizado por parte de la policía. Pero estamos acá con el responsable del adulto mayor de acá del municipio de Sacaba, Jimmy Positivo, quienes han sido prácticamente los gestores para que se haga el rescate correspondiente de la persona, de la víctima, de los padres en este caso, y como debe ser también continuar con el proceso. Jimmy, por favor, detalles de esta intervención. Así es, el día de ayer nos hemos constituido al domicilio de la ahora víctima, una persona de la tercera edad, de 64 años de edad, quien lamentablemente habría sido encerrada y privada de su libertad, durante cinco días sin consumir ningún alimento, simplemente le habría dejado a esta hija cereales para que ella pueda consumir. Es así que el día de ayer a las tres de la mañana logra escaparse del domicilio y en horas de la mañana se constituye a lo que es la unidad de adulto mayor para que pueda realizar la denuncia correspondiente. Aclarar que ya se tenía una denuncia anterior de este hecho, ya que esta hija que habría agredido prácticamente tanto al padre y a la madre, ya tendría un proceso aperturado en lo que es la fiscalía y tendría también lo que son las medidas de protección en relación a sus dos padres, motivo por el cual el día de ayer se ha coordinado con lo que es la FELCV de acá del municipio de Sacaba y se ha intervenido al domicilio y se ha logrado justamente la aprehensión de la ahora imputada. Jimmy, la víctima tiene días de impedimento, ¿cuál es la situación de salud, por ejemplo? Y en el anterior proceso, ¿qué es lo que sucedió? ¿Por qué no se puede? El día de hoy se está haciendo justamente la valoración médica. El motivo por el cual la hija está presente hoy en celdas policiales es por el incumplimiento a las medidas de protección que han sido justamente emitidas por una autoridad judicial. El proceso inicialmente fue seguido de oficio a través de lo que es la unidad de adulto mayor. Sin embargo, gracias a la intervención oportuna que se ha tenido, vamos a nosotros seguir aportando mayores elementos. Hay que indicar algo que lamentablemente la hija ha manipulado y también ha influido en que esta persona de la tercera edad retire la denuncia inicialmente que estábamos siguiendo nosotros como adulto mayor. Sin embargo, con relación al padre, nosotros hemos continuado el proceso y el día de ayer precisamente la señora de la tercera edad está totalmente afligida y muy triste en relación a aquella decisión que habría tomado anteriormente. Sin embargo, a través de la intervención oportuna, nosotros vamos a apoyar este proceso de investigación y serán nuestras autoridades judiciales las que determinen el día de hoy la situación jurídica de la hija. ¿El delito que se apertura? Es por violencia familiar intradoméstica. Muy amable, gracias. Continúo con el trabajo que hemos escuchado. Recolección de evidencias, obviamente, toma de declaraciones como corresponde para el proceso por el delito de violencia intradoméstica. Entonces, estamos aguardando también poder conocer en este caso la situación de la hija, en este caso de 35 años de edad, que está aprendida acá en lo que es la Fuerza Especial de Lucha contra la violencia del municipio de Sacaba.